Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, una devoción ya de muchos siglos y que ha dado muchos frutos porque a través de ella nos damos cuenta de que el pilar es Dios, pero que María nos lleve ese pilar porque a través de ella podemos encontrar a Jesús. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús me enseñaron a mí los hermanos maristas en mi preparatoria. Y cuánta verdad tiene esa frase porque si vamos a través de María encontraremos ese pilar que se llama Jesús. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.